Muy buenas a todos a este nuevo video random en cual es Rockman X Mega Mission 2, esta es la segunda parte de la saga de tres capítulos que tengo pensado hacer de esta saga, el primer capítulo se los dejaré en la descripción para que vayan a verlo, espero que les guste. Bueno, esta segunda parte fue mostrada el primer trimestre de 1996, la cual viene cronológicamente después de Mega Man X3, bueno un pequeño prólogo de esta historia es que continúa con la lucha de los militantes y una nueva organización que se hacen llamar los Overrated, bueno iniciamos con la historia. Dos meses después de la caída de la ciudad del Vector Papi, un nuevo grupo de Maverick que se hacen llamar los Overrated, aparece, ellos son Takion, Bloody One, Luxion, Luxion, perdón, naciendo de algunas células sobrevivientes de los militantes. Junto a este, se reaniman otros ocho Mavericks, los cuales son, Give el Beedle, Bless, Black Corner, Chilpingin, Spak Mandurin, Neo Tiger, Overdrive, Ostpitch, Magna Zert, Centivert y Crash Crown Kill. Bueno, estos Mavericks son ya resucitados con el limitante dentro. Bueno, los Mavericks Hunters comienzan una investigación de un raro incidente donde todos los Replay de una ciudad se vuelven Mavericks. X y Zero llegan al lugar y se dan cuenta que no solo son algunas personas, sino era un ejército completo dominado por el limitante y los cuales eran mandados por los Overdrive, los cuales eran los Replay, los causantes del nuevo brote de Replay en el mundo. Mientras X luchaba en este terreno infectado, sufre una reacción, el cual reanima las células delimitantes que él tenía en su bóster, lo cual permite utilizar las técnicas antiguas que él tenía para derrotar a sus nuevos rivales. Sin embargo, después de derrotar a X, o sea, a los cuatro Mavericks, X es secuestrado por los Overdrive. Investigando el terreno, X Zero se encuentra los restos del bóster de X. Y él lo usa para remodelar su propio bóster, creando una nueva arma, la cual es el Neopastor. Usando este poder, Zero se dirige en búsqueda de X y se enfrenta a los Mavericks restantes. Mientras Zero combatía, en el proceso se encuentra una cápsula, y en esta recibe una nueva armadura de parte del Dr. Light, llamada Energy Armor. La cual después de una lucha, después de la lucha contra Spark Mandry, esta sufre una transformación, la cual se llama Neo Armor. Con este nuevo poder, Zero penetra las fortalezas de los Ligrantes, y con esto, Zero se enfrenta a los Overbreakers. Enfrentándose a Blobby World y Luxion, los cuales fueron derrotados. Pero antes de que Zero fuera a Trastakeon, muestra su nueva creación, la cual era una fusión entre X, con una cáscara delimitante. La cual se llamaba Replicante. La cual controlaba las acciones de X, volviéndolo un zombie. O sea, Zero se enfrentaba a su mejor amigo, controlado y manipulado por un Ligrantes. Zero combate contra X, el cual Zero sale ganador, derrotando al Replicante, pero fue dañado en la lucha. Aprovechando este momento, Trastakeon ataca a los Hunter, cayendo debilitados los dos. Pero X, se vuelve a levantar, lucha contra Trastakeon, lo cual hace que se transforme en su forma final. Zero, al ver esto, transfiera su energía, restante a X. Con todo esto, transfieren la armadura que él lleva. Con esto, creando una nueva forma, la cual se llama Giga Armor. Utilizando esta nueva forma, X derrota la forma final de Trastakeon. Utilizando un poder, utilizando una técnica, perdón, llamada Giga Crash. X y Zero son transportados a la base Hunter para recuperarse. Y no ver nunca más a los Ligrantes. Como se pudieron dar cuenta, en este segundo capítulo ha sido más corto que el anterior. El cual dio a muchas curiosidades de las cuales vamos a hablar ahora. Bueno, como se pudieron dar cuenta, en las curiosidades de este capítulo, la más relevante de todas, es que a Zero le dieron una armadura. El cual es extraño, ya que se puede dar por dos razones. Una, que puede haberla obtenido gracias a las partes del booster de X, o que el Doctor Light le haya creado una armadura a él. Lo cual es extraño, porque el Mega Man X4, o el Mega Man X5, no me recuerdo bien. Se nos informa que Zero no puede tener las armaduras, porque no se encuentran sus datos en el sistema del Doctor Light. No los encuentran. Como ya sabemos, el Doctor Light crea X, y el Doctor Wily crea Zero. O sea, es extraño ver que el Doctor Light construya una armadura de un acero. Ya sea porque consiguió los datos de él en un futuro lejano, o fue que esta armadura se adaptó a su cuerpo, porque reconoció el booster de X, que estaba en ese momento fusionado con el de Zero. Otra curiosidad, son los nombres de los tres villanos de esta saga, de este capítulo, mejor dicho. Que son Luxion, Bloody One y Takion. En los tres tienen la palabra One, que es Uno. Lo cual a mí me da la impresión de que se le da este nombre, porque son los primeros Mavericks con el organismo Limit en su interior, nacidos de la nada. O sea, evoluciones del mismo virus, de la misma maquinaria, perdón. No son Rebels controlados, o Mavericks resucitados, no, son entidades que nacen solas. Estaba de acuerdo que Takion se parece mucho al Doctor Wily, tiene hasta su cara en dentro y da un aire a que fuera como un mini Doctor Wily de la saga Zero. Otra curiosidad que se da es el poder que tiene una carcasa, un delimitante. Si se dieron cuenta, X es completamente vulnerable ante ella. No pone resistencia como lo que hizo anteriormente. Él fue infectado directamente y se resistía a cada una de las etapas que éste le daba. Le daba más fuerza, pero X cada vez se enfrentaba más a su limitante interno. Pero en este caso, X es dominado por completo por esta criatura. Lo cual da a conocer que da lo mismo si está muerto el limitante, o está en su forma más primitiva, que es el líquido que le cae al principio, esto vuelve y quedan registros de ellos aunque se haya pasado el tiempo. Si nos dimos cuenta, en el inicio, cuando van a luchar y está el terreno infectado, X vuelve a tener una reacción en su busca. O sea, no se puede eliminar el virus o los nanobots que quedan de la maquinaria de los limitantes. Solamente el componente se va a reactivar en un futuro. Bueno, hasta aquí el capítulo número 2. Espero verlos pronto. Chao.